La verdad que qué bueno, cómo entre medios se esperaron y qué cordialidad tenemos los pehuajenses entre nosotros, da gusto. No, obvio que estoy con el secretario de Gobierno, Abelino, que obvio, como todos saben, forma parte del Ejecutivo y es el segundo cargo después del Intendente, y estoy con Francisco Pancho Deo, que es, como dijo la periodista Pancho, como todos lo conocen, es el presidente del Consejo Deliberante, y esto también nos viene muy bien porque esto habla de cómo trabajamos con el Consejo Deliberante, porque hay opositores que en forma despectiva dicen que el Consejo Deliberante es una escribanía, y no se dan cuenta que nosotros con este Consejo Deliberante, no con aquel Consejo Deliberante que encabezaba Saratiegui, que no se podía mantener un diálogo ni de cinco minutos con este muchacho, trabajamos en conjunto y trabajamos en conjunto para que Pehuajó siga creciendo y por el bien de Pehuajó, más allá que, aunque la gente le parezca que dice levantan la mano, nosotros tenemos una reunión cada 15 días donde debatimos muchos temas y a veces no nos ponemos de acuerdo con el Consejo Deliberante. Como todo lo que pasa es que en el imaginario de la oposición le parece que esto es, uno es un faraón, como dicen algunos, y uno es un intendente y respeta los tres poderes. Pero bueno, esto es la previa, el relato previo para aclarar algunas cosas. La verdad que los he convocado porque hay dos muy buenas noticias para Pehuajó. Como siguen llegando buenas noticias para Pehuajó, porque cuando dicen llegan buenas noticias para Azurro, digo, yo vivo en la misma casa. Otra empresa que es Plástico Roma ha comprado dos parcelas, nosotros nos hemos puesto de acuerdo con Compancho, con Consejo Deliberante, para pedirle una extraordinaria para el miércoles porque esto tiene que ser aprobado rápidamente por el desarrollo de los pehuajenses y porque por suerte el parque industrial, que nosotros en aquel momento lo veíamos como tan lejano y como el radicalismo decía que se inundaba porque no conocía la zona, ya se ha instalado CHS y es la tercera empresa pehuajense que se va a instalar y tenemos dos más. Quiere decir que ha superado por suerte las expectativas que tenemos. Y después tenemos algo novedoso que realmente va a llamar la atención, que uno tiene memoria, pero lo que pasa es que las cosas a veces nos cuestan mucho, no es que las cosas nos llueven del cielo. El 29 de abril del 2009, el Colegio San José, un colegio muy importante de nuestro medio, con una matrícula también, no la sé exactamente, pero sé que es una matrícula importante, nos solicita por nota un predio. Bueno, después de cinco años y de muchísimo trabajo, nosotros hemos logrado recuperar el predio para que todos se ubiquen en la calle de Anfunes, que se fue mal donado a Don Bosco, que tenía un usurpador, que tenía dos usurpadores, dos y medio, de a poco lo fuimos desalojando, tiramos la construcción que había ahí en ese predio y conjuntamente con otro predio que era Espacio Verde, le acabamos de hacer un alambre olímpico que solo nos falta hacerle el portón y lo mandamos también este miércoles a Consejo Deliberante para que acepte una donación para que este colegio tan importante de Pehuajó y que hace cinco años nos pidió un predio, tenga un predio para poder realizar actividades que, dadas las circunstancias del colegio, o la edificación del colegio, no las pueden realizar en el colegio. Así que los convoqué por esto porque me pareció que son dos cosas muy buenas para Pehuajó. Por un lado el desarrollo industrial que tenemos que darle a Pehuajó y por el otro lado un predio que era usurpado, un predio que fue mal donado y un predio que en realidad era la nada, como cuando recuperamos aquel galpón municipal, va a pasar a ser de un colegio muy reconocido y con muchos alumnos. Lo veo dos cosas muy importantes. La tercera, que no se le iba a decir, pero se la voy a decir, que estamos en pleno desarrollo, es que tengo que convocar también a la Cámara de Comercio para esto, que lo voy a hacer la semana que viene. La tercera es que hemos logrado con el embajador de Uruguay para mediados de septiembre aproximadamente, que empresarios pehuajenses o todo aquel que quiera hacer un negocio de acuerdo a lo que fabrique en Pehuajó, reunirnos directamente en Uruguay con empresarios uruguayos. Esto no va a intervenir Provincia de Buenos Aires, es algo que he conseguido a través, que le agradezco de Dante Dovena, embajador en Uruguay, con quien yo me inicié cuando, mi paraguas, cuando salí de la política, cuando me expulsaron del bloque en aquel momento, fue Dante Dovena y Zannini, y así que a través de Dante Dovena hemos conseguido esto, que para nosotros es importantísimo, porque no sé cuántos dirán, pero con consolidar uno o dos convenios de gente de Pehuajó que puede exportar a Uruguay, para nosotros es importantísimo y estamos trabajando y mucho en esto. Así que bueno, les vuelvo a repetir, Consejo Deliberante es un lugar donde trabajamos y donde discutimos. Me quedo libre para que hagan sus preguntas o a cualquiera de ellos. Pablo, ¿podés repetir dónde es el predio para el Colegio San José? Es de Anfunes y Pionce, era un predio que si ustedes se acuerdan, había una vivienda y había como un galpón, que bueno, que obvio que fue tirado y ahora ya tiene alambre olímpico, lo pueden ir a ver, después que lo apruebe los señores concejales, que creo que lo van a aprobar, porque es una cosa para una institución importante de Pehuajó, el jueves o viernes, cuando terminemos el portón, le entregaremos la llave a la directora del San José, la llave, digo, la llave del candado del portón, y a partir de ahí ellos sabrán qué hacer y cómo desarrollarse, ya tiene un espacio físico muy importante. ¿Es un predio que en su momento se donó a un grupo religioso? Es un predio que en un momento se mal donó a un grupo religioso llamado Don Bosco, que después perdió hasta su personería jurídica, inclusive estaba mal donado, quiere decir que ese predio volvió a la municipalidad. En el medio de eso, Don Bosco se lo había dado a una persona que tampoco tenía por qué dárselo, que se practicaba fútbol. Esa persona, como esas cosas que pasan en Pehuajó, esa persona se lo dio a otra persona que no se lo tenía por qué dar porque no era de él, esa persona se lo dio o compartió con otra persona, así que bueno, nos costó cinco años. Pero estas cosas, estas cosas que cuestan tanto, una las valora en el momento que llega y que se los puede dar a una entidad para que se desarrolle. Así que para mí es algo importante, las dos. Y lo de Plástico Roma también es muy importante porque es una fábrica de gente pehuajense que ha trabajado, me consta porque los conozco, ha trabajado muchísimo para poder llegar a donde llegó y es muy bueno que se vaya al parque industrial. Y aparte de esto, tenemos tres o cuatro empresas muy cerca de irse al parque industrial que para nosotros es fundamental. A ver, Dios quiera que el día de mañana tenga que expropiar las 40 hectáreas que están al lado porque no se olviden que ese parque es estratégico. Tenemos 40 hectáreas y hay 40 hectáreas al lado que dan en la 226, que si por mérito y conveniencia el municipio las tiene que expropiar, las voy a expropiar, lo que nos haría pasar a tener inmediatamente un parque de 80 hectáreas en unas condiciones muy muy favorables porque nosotros pasamos de la nada a tener esto. Porque en realidad nadie había puesto un parque industrial. En aquel momento lo que llamó Mascheroni un parque industrial no era un parque industrial, eran 12 hectáreas que las tuvimos que destinar a otra actividad porque realmente no era un parque industrial y no solo eso, sino que tuvimos que hacer muchísimo movimiento de tierra para poner ahí la aduana primaria y estamos en la primera etapa que venimos ahí, reconozco, con un atraso del frigorífico porque no se olviden también que en Pehuajó llovieron 2.200 milímetros en 14 meses. Pablo, respecto al parque industrial, ¿cuáles son aquellas oportunidades que se les ofrece a las empresas de afuera para que vengan acá a la ciudad de Pehuajó? Bueno, nosotros, te imaginas que si le ganamos a 6 localidades que ve una empresa norteamericana, la primera productora de derivados del girasol, nosotros le ofrecemos todas las oportunidades, incluso nosotros no lo hemos tomado como un negocio inmobiliario, sino lo que lo tomamos como una expansión de Pehuajó y como el futuro de Pehuajó y como fuente de trabajo para Pehuajó. Y bueno, yo veo que estamos trabajando en provincia con todas las excepciones impositivas que va a tener un parque industrial una vez que sea parque industrial, que esto lleve un trámite. Y después, nosotros, todo tipo de colaboración. ¿Sabés qué? Me llama mucho la atención, ya lo dije el otro día, pero me llama muchísimo la atención la ignorancia de algunos candidatos. El señor Santilo primero dijo que el voto en blanco iba para el ganador, y esto fue sacado por la constitución en el año 94. Y después el señor Santilo dijo que yo era pro-yanqui porque traía una empresa norteamericana. A ver, no tiene idea, hay que avisarle que el muro de Berlín ya se tiró, que no soy pro-yanqui al señor, y que en realidad esto trae mucha fuente de trabajo para Pehuajó, pero es impresionante, bueno, capaz que le apuntó Galín de todas estas cosas, pero es impresionante cómo no se ubican en la realidad de las cosas. A mí me costó una barbaridad traer esta empresa, nos costó sudor y lágrimas para que alguien sentado en un boliche, un trasnochado, diga que soy pro-yanqui por traer fuente de trabajo a Pehuajó, pero por favor, salvo que le haya tomado la sierra maestra con el Che, pero no lo veo en esa posición, pero bueno, son cosas anecdóticas que pasan en la campaña, que no saben cómo posicionarse, que no tienen propuesta, mirá lo que pasó con Massa, guarda, guarda que viene Massa, guarda que viene Massa, que miércoles va a venir Massa, si Massa no puede, Massa cuando menos salga mejor, porque no es que Massa no se le conoce la propuesta, dice tenemos una propuesta, no quiere decir la propuesta, porque volvemos al menemismo, aparte no lo trajeron a Massa, porque tenían miedo que vaya a Saleme, como Saleme apoya a Massa, tienen un conflicto, y que lo traemos o no lo traemos, a ver si va a Saleme y los espante, ¿cómo no los va a espantar Saleme si en 12 años no hizo nada para Pehuajó? Entonces parece que surgen todas estas cosas antes de las elecciones, y realmente uno se pregunta, pero estos muchachos están trasnochados, el otro pibe, Pérez, diciendo que conoce todo el narcotráfico de Pehuajó, fue a declarar con el fiscal y salió hablando del tiempo, que era buen tiempo, pero por favor, y aparte que no se olvide, Pérez, que el narcotraficante que está preso, las casas las tiene él para alquilar, entonces, a ver, vamos a ver si nos decimos un poquito la verdad, y cuando decimos pavadas por el diario, después nos hacemos cargo, porque dicen pavadas por el diario, después arrugas, acá hay un gobierno serio, acá hay un consejo deliberante muy serio, hay un presidente muy serio, una presidenta de bloque que trabaja todo el día, nosotros trabajamos todo el día, tenemos un proyecto armado, nosotros no somos parte del proyecto nacional, yo pregunto, le pregunto, cuando pierda masa en las primarias, a la secundaria, cuando pierda las pasos, ¿cómo va a llegar? Porque con el conglomerado que ha armado, imaginate en Pehuajó, el vicepresidente de la sociedad rural, y después todo sale mixta, pero es la Biblia y el calefón, y le digo más, qué raro que la gente se pregunte que los carteles dicen más masa 2013, ahora no nombran a los concejales, si les da vergüenza, no los pongan, y si no pongan, vergues, sociedad rural, aquellos que no colaboraron en el 2009 con el tornado, y después pongan sale mixta, sale mixta, sale mixta, sale mixta, sale mixta, sale mixta, son todos salemistas, bueno, vamos a decirnos la verdad, son los salemistas reciclados metidos en la lista de masa, qué nuevo me hablan, bueno, pero esto es anecdótico, esto es porque me engancho, esto es porque a veces me llaman a combatir y combato, pero lo importante es que hay una nueva industria pehuajense, hay gente muy querida, hay gente muy trabajadora en el parque industrial, que realmente tenemos un predio para una escuela que no lo tenía, y que van muchísimos alumnos a esa escuela en un lugar hermoso, y que la tercera es que nos vamos a Uruguay a trabajar con empresarios pehuajenses, que le pido disculpas a la Cámara de Comercio, que lo diga antes, por lo menos antes de llamarlo, que vamos a convocar a la Cámara de Comercio para que ellos también propongan gente para ir, y que nos vamos a Uruguay, pehuajó a Uruguay. Antes, ¿saben cómo era? No llegábamos a 9 de julio, no nos conocían nadie, ni hablar de Trenquelau, que en Trenquelau que parecía el papa nuestro, bueno, ahora parece el hijito nuestro. Y antes nos metían agua de Henderson, nos metían agua de Lincoln, bueno, no me peleo con todos, defiendo mi pueblo porque lo quiero muchísimo. Yo le tengo que agregar algo, participé en el decimosegundo foro internacional de turismo, estaba la FAPI, la Federación Argentina de los Parques Industriales, solicité información para nuestro pueblo, y me dijeron que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que pehuajó ya estaba, y eso también la gente lo tiene que saber, porque es un foro a nivel internacional, y se sabe que el parque industrial nuestro está instalado a nivel argentino. Está instalado a nivel argentino y va a quedar un lugar hermoso, la verdad que hermoso, ahora estamos haciendo la obra de gas, ya llegó la luz, tenemos luz de obra, cuando esté el pavimento, cuando se une, eso va a quedar un lugar, de un lugar que era del olvido, va a quedar un lugar muy lindo. A ver, son todas cosas importantísimas para los pehuajenses, acabo de venir de una reunión del hospital, y bueno, las modificaciones en el hospital, realmente hay que valorarlas, hay que valorar el servicio médico que tenemos, estamos ahí solucionando con la gente del hospital, estamos solucionando el problema que tenemos con pediatría, que hay que reconocerlo, que se nos fueron tres pediatras a la vez, y tenemos un problema grave con pediatría, pero mañana volvemos a tener una reunión con la gente de salud, y creo que lo vamos a solucionar. Bueno, esto es todos los días en la lucha por pehuajó, y obvio que la salud es importantísima, y el hospital ha pasado, nosotros charlábamos hoy a la mañana, ha pasado a ser un lugar donde, antes la clase media no pisaba el hospital, porque creía que era un hospital para carenciados, y ahora al estar cerrado el sanatorio, y la clínica, bueno, no poder obvio contener a todo el mundo, el 90% de la gente de pehuajó se atiende en el hospital, y me animo a decirle que hay áreas que el 80% tiene obra social, porque no es un hospital para carenciados, es un hospital público, esto nos hace que tener una exigencia mayor, una demanda mayor, por eso también hemos comprado un tomógrafo que está licitado, un mamógrafo y una nueva ambulancia, pero bueno, estas son todas cosas que le hacen bien, y que realmente decir que uno trabaja, como dicen algunos electoralmente, me parece una pavada, yo trabajo de hace 5 años y 7 meses todos los días, las elecciones es un paso más dentro de la democracia, hace 30 años que estamos en democracia, y nos hemos acostumbrado, no son traumáticas como en el 83, que todos se peleaban con todos, nosotros la tomamos como una cosa más, dentro de la vida constitucional que tenemos, nosotros tenemos un proyecto serio, al igual que Nación, estamos incondicionados en el proyecto Nación, y no trabajamos para una elección, trabajamos para la gente, todos los días de nuestra vida. Pablo, yo quería una consulta más, respecto también al parque industrial, yo me acuerdo que antes se decía que no se traían empresas porque no daba abasto la luz, es más, recuerdo en otros gobiernos que se hablaba que no se podía traer una empresa porque la luz no iba a llegar, porque no iba por el tema de la red, ¿qué sucede con eso? No, espectacular, yo la verdad que te agradezco la pregunta, después van a decir que trabajás conmigo, una línea eléctrica, una línea eléctrica que paró en Pehuajó por 124 millones de pesos, se va a instalar en Pehuajó de 132 kilovat, le agradezco a las dos personas que dijeron no la consiguió Zurro, la consiguió el Codenoba, en realidad el Codenoba reflejó una idea de Julio Rodríguez, y estos dos trasnochados salieron a decir que en el año 90 le había pedido el Codenova, esto lo conseguí a través del gobierno nacional, a través de los contactos de De Vido, y lo aprobó la señora presidenta Cristina Kirchner, no se han trasnochado, el Codenoba pasó, el Codenoba ya ni los vecinos lo conocen al Codenoba, no le da bola a nadie, esta es una obra pura y exclusivamente del Ejecutivo Municipal y del Ejecutivo Nacional, con esto tenemos garantizados 50 años de luz en el partido de Pehuajó, con tranquilidad para erradicar empresas, para expandir el parque industrial, para empresas privadas, esto va a tener una subestación en Nueva Plata, esto va a llegar con el nuevo trabajo que haga la cooperativa, que también es una responsabilidad de la cooperativa, el nuevo trabajo que tenga que hacer, y un desafío de cambiar todas las líneas, esto va a llegar a todos los pueblos, Monescazón ya lo tenemos solucionado con la subestación, y esto es algo, la verdad que es algo mágico para Pehuajó, Pehuajó cuando nombraban las ciudades, sitios iluminados de la provincia de Buenos Aires, que eran 3 o 4, el próximo sitio iluminado de la provincia de Buenos Aires, se llama Pehuajó, esto es un orgullo, aparte, que nos conozcan en todos lados, que seamos reconocidos como ciudad, en todos lados me pone bien, porque antes nos conocían por Manuelita, y ahora nos conocen por el trabajo que estamos haciendo, y obvio que también nos conocen por Manuelita, que también es un orgullo que nos conozcan por Manuelita, por eso tenemos que hacer un parque temático, pero bueno, no los quiero, si ustedes no quieren hacer más preguntas, tampoco los quiero demorar más, le agradezco infinitamente el tiempo, y le agradezco muchísimo el trato que me da el periodismo, con mi persona, más allá de las diferencias, yo digo siempre que soy muy respetuoso del periodismo, porque podemos tener diferencias, pero lo que no se tiene que agotar es el diálogo.